Chakra del punto transpersonal, complejo de chakras y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Visión de chakras, complejo de chakras y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Chakra del cuerpo causal, complejo de chakras y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Chakra del timo, complejo de chakras y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Chakra del diafragma, complejo de chakras y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Chakra del perineo, complejo de chakras y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Chakra del perineo, complejo de chakras y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Chakra del perineo, complejo de chakras y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas. Chakras de la conexión con la tierra Complejo de chakras Y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas Chakras de la tierra Complejo de chakras Y sistema de chakras a través de todos los niveles y a todos los sistemas Yo soy pidiendo su limpieza Sanación Alineación Apertura Activación Sincronización Reconexión con el cordón de plata Reparación Y llenado de luz divina En todos los seres de luz de esta tierra Y los chakras debajo de la espalda En todos los niveles y en todos los chakras Todos los complejos de chakras Canales Conexiones Y plantillas Alrededor de todos los sistemas Yo soy pidiendo su limpieza Sanación Alineación Apertura Apertura Activación Activación Sincronización Sincronización Reconexión con el cordón de plata Reparación Y llenado de luz divina En todos los seres de luz de esta tierra Y los chakras debajo de la espalda En todos los niveles y en todos los chakras Todos los complejos de chakras Canales Conexiones Y plantillas Alrededor de todos los sistemas Yo soy pidiendo su limpieza Sanación Alineación Apertura Activación Sincronización Reconexión Reconexión con el cordón de plata Reparación Y llenado de luz divina En todos los seres de luz de esta tierra Y los chakras debajo de la espalda En todos los niveles y en todos los chakras Todos los complejos de chakras Canales Conexiones Y plantillas Alrededor de todos los sistemas Chakra de la coronilla Complejo de la coronilla Y sistema de la corona A través de todos los niveles Y todos los sistemas Chakra del tercer ojo Complejo del tercer ojo Y sistema del tercer ojo A través de todos los niveles Y todos los sistemas Chakras de la luz Complejo de la luz Y sistema de la luz A través de todos los niveles Y todos los sistemas Chakras en la parte alta de la garganta Los labios Y la garganta baja Y todo el complejo de la garganta A través de todos los niveles Y todos los sistemas Chakra del plexo solar Complejo del plexo solar Y sistema del plexo solar A través de todos los niveles Y todos los sistemas Chakra de la raíz Complejo de la raíz Y todos los sistemas de la raíz A través de todos los niveles Y todos los sistemas Todos los chakras Complejos de chakras Y sistemas de chakras A través de todos los niveles Y a todos los sistemas Para los pechos Dedos de las manos Y dedos de los pies Yo soy pidiendo su limpieza Sanación Alineación Apertura Activación Sincronización Reconexión con el cordón de plata Reparación Y llenado de luz divina En todos los seres De luz De esta tierra Y los chakras Debajo de la espalda En todos los niveles Y en todos los chakras Todos los complejos De chakras Canales Conexiones Y plantillas Alrededor De todos los sistemas Conexiones Díaz